En primer lugar tendremos a José Salazar, él es doctor en estudios de China, especialidad de filosofía, lengua y literatura china en la Universidad de Beijing y la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, donde también obtuvo su licenciatura y maestría. Ha investigado ampliamente sobre la figura de Confucio desde la antigüedad hasta nuestros días, la ley de causalidad en el budismo chino, entre otros temas. Ha sido director del Instituto Confucio de la Universidad de San Francisco de Quito. José, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Primero qué privilegio estar de nuevo, por quinta vez, estaba contando ayer en la noche, en la Universidad Católica de Perú. Igual que en la Universidad de San Marcos son grandes amigos y siempre me ha recibido con mucho cariño. No quiero robarle el tiempo a esto, pero con mucho cariño. Siempre me ha recibido con mucho cariño aquí en Perú. Gracias a Pati, Maribel y todo el equipo por haberme invitado y darme la posibilidad de estar en estos espacios. Bien, vamos a entrar en el universo de la traducción. Es todo un universo. Y me parece que es un poco complicado empezar con este tema, sobre el Tao Te Ching de Lao Tse. Y claro, son 81 capítulos, solamente vamos a ver si es posible, aunque es una parte de uno de los capítulos de los capítulos, porque me parece difícil. Porque, en este tema, no me he discutido porque hay mucha gente, algunos estudiantesavat veces escuchar, porque en este tema supuestamente esconderte un poco, pero, pero lo que parece, me gustaría decirles que es un poco difícil de hablar. Quiero agradecer en los capítulos y que son los niveles que nos explican en la traducción a los capítulos, con los capítulos de la traducción de la traducción de capítulos del Tao Te Ching de Lao Tse. Como les decía, son 81 capítulos Dos capítulos clavos El capítulo 1 y el capítulo 8 Todo lo que tiene que ver con las ideas del Tao Ya entramos en algo complicado Una noción súper abstracta Está del capítulo 1, el capítulo 37 Que es el T No T No es T Me critican por eso ¿Por qué dice de? Porque así se pronuncia en chino Me costó realmente decir De La traducción un poco sobre la metodología Una metodología que es de la Universidad de Beijing De mis profesores Profesor Luis Ulié De la Universidad de Beijing de la Universidad de Santiago Es mi profesor Luis Ulié Y el profesor Luis Ulié Esos fueron mis profesores Y el profesor Tenkai también Bueno, estuvo dos años en Ecuador también dando clases sobre Tao La metodología que utiliza Es una predicación lógica De mostrar, ¿no? Cada una de estas ideas y nociones tan complicadas de entender Y la sabiduría práctica Hablo de sabiduría práctica porque Es decir La sabiduría como tal usted no puede expresar Pero hay una sabiduría práctica que tiene que ver más Con lo que dicen los griegos de frónesis Esa sí se puede expresar Y de eso vamos a hablar un poco acá Y la idea es a través de estos textos Donde la traducción juega un papel importantísimo Porque al final todo esto viene de China Más de dos mil años Lo que queremos es sacar esa Sabiduría vital que hay dentro de estos textos Para enfrentar un poco nuestra vida Y los problemas que se presentan en nuestra vida Y ahí nos encontramos con una serie de elementos importantes En términos filológicos, lingüísticos, filosóficos, políticos Bueno, hay de todo acá Entonces, esos son los tres temas Acá un poco sobre la personalidad histórica Muy rapidito todo, perdonen, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes el nombre De dónde nació, todo esto Acá unos encuentros con Confucio Este otro gramo es Y me encanta Me encanta pronunciar Confucio Me encontré un estudiante hace poco y me dijo Ah, profesor, más de 10, 15 años ¿Te acuerdas? Hasta ahora me acuerdo ¿Qué fuerza tiene ese nombre? Entonces se encontraba Confucio Le preguntaba ¿Qué piensa usted, maestro? Hablamos en español Porque todo esto casi doy yo Últimamente en chino Pero hay que hablar en español ¿Qué piensa usted de la virtud de los ritos? ¿Como valor o bien moral? ¿Por qué pretende pintar las plumas Un pavo real si ya están pintadas? ¿Y qué quiso decirle? No le haga a los hombres demasiado conscientes de sí mismos Demasiado heridos a ciertos fines Que sean virtuosos Esa virtud es natural Deja que la desarrolle, hermano Es una palabra Lo natural Eso es la otra Es decir Deja que las cosas contestan No hacer nada sino dejar suceder El hacer en el no hacer Let it be Ahí me meto un let it be Y un Lennon Wow Oh my God A mí el Tao me vuelve loco Pierdo la cordura Pierdo todo Perdón Eso me encanta del Tao Lo caótico que es Onze es el orden La Oze es caótico Totalmente caótico Eso me encanta de la Oze Entonces voy a seguir Va a seguir Si no La obra como tal 81 capítulos Estos 81 capítulos Tienen como unos 5000 caracteres Obra considerada Como un libro sagrado Es decir A la hora de tratar esta obra Hay que cuidar su sacralidad Como hacemos con India En los Hispanic Shad Los Rick Vedas Veda de los versos Acá Perú en esos talantes El profesor Don José León Herrera Mi maestro Aquí Estudiado aunque sea de manera virtual Con él Hay que cuidar la sacralidad Este es un texto considerado Tao de Dina Es de Dina Es texto sagrado El libro del Tao Y el libro del T El Tao ¿Qué es el Tao? Ese es el gran problema Y el D Que es el que vamos a ver un poco hoy Bueno el Tao Se traduce como camino Me voy a adelantar Aunque no es el objeto Hoy por hoy De mi presentación El camino Pero el Tao El Tao Que usted puede expresar No es el Tao eterno El nombre que puede expresar No es el nombre inmutable Entonces Recuerdo que le dijimos El profesor Litón Juan No el discípulo El profesor Peñolá Maestro ¿Por qué vamos a hablar De algo que no se puede hablar? Pero acá Acá nos damos cuenta Entramos en esta idea del Tao Acá hay un atisbo Algunos gérmenes De la filosofía china ¿Qué tiene que ver Con lo que dice Heidegger Con el ser? La ontología del ser De los que le encanta La filosofía Algo muy parecido Entonces El ser es No hay palabras Para decir Que entran a la categoría Los conceptos Que no hay palabras Para decir Que el Tao es igual Ahora mi Mi querida Estudiante Mira es profesora Ya va a hacer su doctorado La isa Es una traducción Que le mandé El Tao José ¿Esto qué es el Tao Que lo encamina? El Tao es el camino Que lo encamina todo Porque al final Hay de que dice Es lo mejor que he encontrado Tenemos que De alguna manera Darle algún nombre A esta palabra Profesor Juan Po De la Universidad de Beijing Ahora es vicepresidente De la Universidad de Pekín Dice Es James Tom Dao Do 갖고 Do 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 No es pedantería, al final, en el resumen, ahí voy a compartir algo con ustedes. No nos podemos quedar solamente con la lengua, disculpen que hay un paréntesis aquí. Es decir, después que tú domines ese instrumento, tienes que subir nuestro escalón. Pero ir a la cultura, ir a la lengua, ir a la filosofía, hay que ir ahí. Es la parte más difícil. Pero después que uno la estudia, ahí la hice también con la literatura, se puede decir es muy placentero. Acá el tema de la traducción. Bueno, esta obra hace más de 2000 años, en todo el proceso de creación, de divulgación literaria, se ha puesto un sinnúmero de accidentes esta obra. Produciendo cambios, a veces, en algunos sentidos. Por ejemplo, sus palabras, oraciones, capítulos, etc. Entonces, se han tenido que desarrollar algunos métodos. Y uno de los métodos es la filología. Es un trabajo un poco aburrido. El Señor de los Anillos era un filólogo, inventó cuatro lenguas. Es aburridísimo ese trabajo. Pero es un trabajo que vale la pena hacer. Para poder entender... Y para eso es importante hacer análisis filológico. Muchos me critican. Pero ¿por qué? No perderé tiempo. Pero si quiero hablar de esto... Si voy a hablar de cosas que realmente sean reales, ¿no? Que gocen de legitimidad en el pensamiento de Gino, no cualquier cosa. Entonces, ahí toca hacer estos análisis desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista filológico, análisis para encontrar en la obra realmente si hay algún tipo de reflexiones filosóficas. Lo que nos interesa, aunque no hay un sistema filosófico planteado al estilo nuestro, si hay reflexiones filosóficas. Es de artismo, es de gérmenes de la filosofía. Por ejemplo, a través del Tao. Y bueno, ahora entramos en el Tao. Esto es rápido. Ahí está. Capítulo 38. Esta frase es complicada, ambigua. La virtud superior no se tiene así más por virtud y luego posee la virtud. La virtud inferior se aferra a su virtud. Por eso no la posee. Ahí me voy a quedar porque no voy a poder seguir avanzando. Tómenle fotos, tómenle fotos. Arriba. Sí. Y no voy a seguir abajo porque si no, no nos va a alcanzar 15 minutos y ya viene ya el verdugo. Ya, pero el verdugo lo estoy diciendo con cariño de padre, no se preocupe. Va a ser mi hijo, yo creo, ¿no? Sí. Entonces ahí ven este capítulo, un capítulo complicado. Dos temas claves aquí es la virtud superior y la virtud inferior. ¿A qué llamamos virtud superior y inferior? Vamos a ver más adelante. Me voy a adelantar, ¿no? Porque tiene... ¿Cuál es la metodología? Primero ir el texto original y traducirlo en español. Pero para traducirlo en español hay que hacer todo el trabajo que decía anteriormente. Filología lingüística. Es sacar todo lo que tiene que ver con temas políticos. Aunque el Tao Te Ching no es un manual de política, más de 70 capítulos en el Tao Te Ching de la OCDE, de manera implícita o explícita se refieren a temas políticos. Al gobierno, al gobernante. El gobernante debe ser sabio. Pero bueno, no es un manual de política. Pero claro, no podía estar en imagen de lo que estaba pasando en aquel tiempo, siglo VI, V antes de Cristo, periodo de primavera y otoño. Seguimos. Si no, no vamos a alcanzar. Y ahí ya llega mi amigo, que yo le quiero mucho. Me voy a hacer amigo de él para que no me... La virtud superior. Bueno, aquí siempre, después que usted traduce al español, este método... Es muy bueno. Yo también me gusta usar ese método. Y ya me dijo cinco minutos. Entonces, ya voy corriendo. Pero eso va a ser amigo mío. Y entonces, bueno, ahí explico la parte de traducción, perdone. Y sigo, traducción, traducción. Entonces, acá me voy a detener un rato porque... Nos referimos a una virtud superior, es una virtud inferior. La virtud superior es la virtud misteriosa. Ya van a ver más adelante. Pero... Significa virtud inferior. Y cuando se refiere a virtud inferior, ¿a qué se refiere? La virtud superior, perdón, que regrese acá. Acá el taoísmo piensa muy alto frente a nosotros. Los mortales, ¿no? Común y corriente como nosotros. La virtud superior ya es nosotros. La virtud común y corriente, ¿no? Y esa realmente aquí critica la otra. Hay que pensar más alto. Hay que ser profundo. En este capítulo utilizan dos palabras. Esas dos palabras le traducen tiempo como la flor misteriosa. No significa superficial. Que significa fondo. Y aquí hay como una especie de germen de la filosofía china. ¿No? Dentro del taoísmo. Así es, profesor Juan Pu. El primer filósofo chino es Lao Tzu. Claro, él es taoísta también. Ahora es el vicepresidente de la Universidad de Beijing. Una linda persona, ¿no? Entonces, estas dos ideas también tienen que ver un poco con los temas filosóficos. O de reflexiones filosóficas que encontramos en la obra. Pero bueno, acá hay una crítica. Todo el mundo. El taoísmo se convirtió en la corriente antagónica del confucianismo. No. 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 se genera el estado aparecen los ritos aparece todo esto ¿por qué aparecen estos valores morales por la pérdida de estado ¿qué es la pérdida de estado? esos otros temas sigamos que ya me sacó ya seis amigos míos miren miren la cantidad de contenido aquí filología pura esto es filología pura esto que aburrido te sientas te duele hasta los dedos de los pies pero chuta después que hace trabajo dice wow muchas de las ideas de la OCE tienen comúnmente diferentes tipos de significados ¿no? que refleja con claridad la característica de este capítulo 38 del Tao Te Ching que es el segundo capítulo más importante las veces que aparece la palabra de o te los significados que tiene chuta me quedan diez minutos dice si me puso diez minutos ahí chuta que lo que tiene son en la primera frase la palabra virtud es la gran virtud la segunda frase que es el capítulo cuarenta veintiuno la virtud eterna permanente es el capítulo veintiocho la virtud omnívoa o absoluta cuando que lo abarca todo el capítulo cuarenta y uno y la la dura la dura oh my god eso es diez cincuenta y uno sesenta y cinco ahí vemos la complejidad de este capítulo ese de cuántas acepciones tiene sin diferencia entre la una y la otra lo que la diferencia clara es entre shan de y xiad y tengo que seguir porque ya me di un minuto sigo filología metido wow y acá están realmente este tipo de rasgos filológicos del capítulo treinta y de este lado se demuestra difícil comprensión del mismo ese xiad parece una frase muy ambigua pero al final lo que quiere decir es que no tiene que ver nada con la virtud común y corriente que conocemos aquí donde la se piensa muy alto frente a nosotros sigo el análisis el oro interior acá aparece ya no puedo no puedo hablar pero bueno tiene que ver mucho con esta sabiduría práctica hay una diferencia entre sabiduría y filosofía nosotros que tenemos amor a la sabiduría ojo sabiduría y filosofía no es lo mismo la sabiduría la filosofía genera es un sistema mucho más abierto genera preguntas la sabiduría da respuestas que no tienen discusión fíjame entonces por eso hay que distinguir sabiduría entre sabiduría práctica eso fue mi profesor eso fue mi profesor y nosotros aprendes con alegría esa es filosofía china oh my god sí es por ahí otra cosa logro interior aquí ya llega mi amigo ay mi amigo creo que creo que te di el gusto pero no no vas a salir así con la tuya dice que profesor me ha tocado este que difícil pero creo que también le gustan los temas así que ya nos hicimos amigos resumen vamos a vamos a hacer un resumen es necesario no solo estudiar la lengua sino la cultura la filosofía la literatura no se queden ahí no se queden no se queden no se queden iego a que odin La metodología es importante Hay que tener una metodología Pero esa es la metodología Hay que traducirlo Hay una metodología Lo que hay de todo Techen al español por ahí es Ustedes no se pueden imaginar Muchísimas traducciones ¿Qué nos falta? Y ellos fueron los que empezaron a hacer ese trabajo Pero no nos podemos quedar ahí Y los únicos que pueden ayudar en eso son ustedes Muchas gracias Muchas gracias José Seguramente habrán preguntas al final para ti Bien, seguimos Te me hacen sufrir Bien, ahora tenemos a Isabel Jarvis Ella es licenciada Jarvis, perdón Es licenciada en Periodismo Multimedios Por la Universidad San Francisco de Quito Ha sido becaria en la Universidad de Fután Y tiene un máster en Traducción e Interpretación En MIT MTI En chino y español Y tiene una especialización en Traducción Escrita Y Literatura Moderna Contemporánea China Por la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing Además tiene una amplia experiencia Como traductor en China, Ecuador Y como docente de mandarín Isabel, bienvenida Muchas gracias Bueno, bienvenidas a todos Para empezar a hablar de la literatura contemporánea china Veo que hay muchos estudiantes aquí ¿Cuántos de ustedes han leído cualquier libro de literatura contemporánea china? Levanten la mano solamente Una Normal ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre Mu Yan? Acá tal vez los profes Estudiantes no mucho No mucho, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica no se escucha mucho de la literatura contemporánea china Yo siempre que pregunto esto a mis estudiantes A veces uno Dos Han leído algo Pero normalmente lo que conocemos de literatura china son los clásicos ¿No es cierto? El Tao Te Ching El Arte de la Guerra Por ejemplo El I Ching Esto sí, no suenan familiares Pero de literatura contemporánea Ni idea Y la verdad es que si yo no hubiera estudiado chino Y no me habría especializado en esto Yo tampoco tenía idea de nada Cuando yo era estudiante en la universidad Me había leído uno Pero por coincidencia O sea, porque mi papá compró El curso de autoconocimiento Entonces Veamos por qué pasa esto Por qué pasa este fenómeno ¿Ya? En China, en cambio La literatura occidental Sí Se importa bastante Y sobre todo La literatura latinoamericana En China En realidad es súper popular En China Los nombres de García Márquez Vargas Llosa Juan Rulfo Incluso nombres que aquí no son Tal vez tan famosos En China Sí son súper conocidos Entonces ¿Por qué hay esta disparidad? Entonces A principios de los 2000 La proporción de libros importados Importados eran 17 libros importados A China Desde Occidente Por cada libro exportado Después cuando en 2012 El autor chino Muian Ganó el Nobel de Literatura Esta cifra cambió Y mejoró un poquito Pero igual estamos hablando De que es el triple Lo que se importa De literatura Que lo que se exporta Y como les decía En realidad La literatura latinoamericana Es súper popular En China Entonces Tuvo un boom En los años 80 Cuando cerca de 130 Obras de varios autores Fueron traducidas Y publicadas Algunas con más de 50 mil Copias vendidas En el primer año Y obras como 100 años de salida Todavía aparecen Constantemente En la lista Mensual de los bestsellers En China La última vez que chequeé Que es esto Número 7 En diciembre Entonces Y son nombres Como les decía Que son conocidos O sea Tenemos que Las editoriales Allá publican Cosas como Que se yo Colección Suplementaria De literatura Latinoamericana Suplementaria Es decir Son cosas Que ya no son Como Que son como Autores más desconocidos Obras más raras Pero digamos Que la mayoría De autores del boom Del realismo mágico Del pre-boom Son súper populares Súper conocidos Entonces aquí Tienen la lista Pueden ver que La mayoría De los autores Son chinos Pero en esta lista Igual tenemos Ahí está Gabriel García Márquez Este es de diciembre De 2023 En cambio Aquí en Latinoamérica Y España La literatura Contemporánea En China Como vimos Así rapidito Todavía ocupa Una posición Perica Incluso la literatura Contemporánea China Que ha sido Best seller Internacional No es muy popular En el mundo Hispanohablante Por ejemplo La trilogía De los tres cuerpos Que en inglés Se llama Three body problem Súper popular Se ha traducido A 36 idiomas Se han vendido Más de 30 millones De copias Pero yo Muy rara vez He visto una persona En Latinoamérica Que haya leído Esto sigue siendo Como en Latinoamérica Más algo como Muy de culto Muy de nicho ¿No? Sí ¿Por qué pasa esto? Primero obviamente Dificultades en la traducción Y diferencias culturales Y también tenemos La influencia cultural Y hegemonía De los mundos Anglo y francoparlantes Que determina mucho De lo que se publica En general En el mundo De la literatura Entonces veamos Primero qué pasa En estos mundos Básicamente El predominio Del francés Y el inglés En la cultura occidental Determina muchas veces Lo que se traduce Y se publica En el mundo hispanohablante Y esto es cierto Para casi todos Los países occidentales Las casas editoriales Para también evitar Arriesgarse ¿No es cierto? Y perder Lo que hacen Es que suelen publicar Obras de literatura Contemporánea china Que ya tuvieron éxito En los países Francoparlantes O angloparlantes Y en estos países La literatura Contemporánea de china No es muy popular Entonces ahí empieza El problema Entonces por ejemplo Para empezar En el mundo angloparlante La literatura traducida En general No se vende bien A los lectores De Estados Unidos Y Reino Unido Por ejemplo No les gusta Leer literatura traducida Entonces solo 3% De las obras Que se publican Son traducciones Es nada En comparación En China Es el 30% Si una obra traducida Al inglés Vende ya 5.000 copias Se considera Que ha llegado Al punto de equilibrio O si vende 10.000 Se considera Un éxito enorme Para comparación Lo que les decía Cuando se publicó Se empezó a publicar Literatura latinoamericana En China En el primer año Muchos vendieron 50.000 copias Entonces comparado Con esto El volumen de ventas Es muy bajo ¿Y por qué? Bueno Lo primero Las casas editoriales De Estados Unidos Y Reino Unido No están dispuestas A publicar traducciones Porque primero Muchos de los ejecutivos Y los que toman Decisiones En estas casas editoriales No hablan Ninguno de tu idioma Que no es inglés Entonces ellos No pueden juzgar Directamente La calidad De las obras Entonces no quieren publicar Porque solo van a Poder tener una recomendación De alguien más O algo así Es un desafío Colaborar con escritores Extranjeros Porque Si el escritor Extranjero No habla inglés Básicamente No puede promover Sus obras En los medios Va a tener que Estar con traducción Los lectores O sea El público De Estados Unidos Y Reino Unido Tampoco le gusta Leer subtítulos Entonces no va a haber Una entrevista Y así Entonces se vuelve Como toda Una bola de nieve Digamos Y es muy raro También que una obra De literatura Contemporánea En China Se convierta En bestseller En estos países Por ejemplo Tenemos el caso De Wolf Totem Que fue un bestseller Enorme en China Me parece que En el primer año Vendió como Dos millones de copias Y fue traducido Por el traductor Super famoso Estadounidense Howard Goldblatt Pero cuando se publicó En inglés El primer año Vendió solo Diez mil copias Cuando en China Ya había vendido Dos millones Ahorita Esta obra Se publicó En 2004 Ahora ya ha vendido Como veinte millones Pero no vendió bien En el mundo Angloparlante Entonces las editoriales Temen que no haya Suficiente ganancia Tenemos excepciones De esto Como el Three body problem El problema De los tres cuerpos Que les decía Santi Que Ese sí Ha sido traducido A treinta y seis idiomas Ha vendido como Treinta millones de copias Ya va a salir La serie Netflix Este mes Pero eso es una excepción No es para nada La regla Aquí tienen Los libros Del top Del New York Times Bestseller list Este de acá Es de Me parece que esta lista Es de lunes Es súper reciente Y pueden ver Que todos los autores Que están aquí Todos Incluso Rebeca Yarros Todos son Libros Que se escribieron En inglés Ninguno de estas Son traducciones Aquí pueden ver Hasta el número 11 Ninguno de estas Ninguno Son traducciones Ok Entonces No No suelen Las traducciones En general No se diga La literatura Contemporánea China No suelen Ser populares En estos mundos La situación Del mundo Franco parlante Es un poco mejor Se publican El doble De novelas Chinas En Francia Que en Estados Unidos Y las traducciones Representan El 15% De las ventas En Francia Entonces Si es mejor La situación Y tenemos Casas editoriales Independientes Hay subvenciones Hay traductores Y editores Especializados Pero Pese a esto La posición De la literatura Contemporánea En China En Francia Sigue siendo Relativamente Marginal Comparado Por ejemplo A otra literatura De Asia Por ejemplo La literatura japonesa Súper popular En el mundo Franco parlante Pero la literatura China No ha llegado A esa posición Entonces Con eso Regresamos Al mundo Hispanohablante Mucho de lo que Vamos a ver Aquí Sobre el mundo Hispanohablante Se basa en lo que Pasa en España Porque Si nos fijamos En las casas Editoriales Que han publicado Literatura Contemporánea China Son como 56 40 de estas Están en España Entonces España Si determina Mucho Lo que Sale Al mercado En cuanto a Literatura China Contemporánea Que se traduce Al español Bueno En países Como Chile Y Argentina Las ventas De literatura Contemporánea Son mayores Que en el mundo Angloparlante Y vemos Que España Es el cuarto País De occidente Con más cantidad De obras De literatura China Publicadas Pero Este dato Nos dice Mucho También De cómo Está la literatura China Contemporánea En occidente Porque España Porque España Siendo el cuarto País Y aún así La literatura China Sigue siendo Bastante Desconocida Entre 1985 Y 2018 España Solo publicó 132 obras De 50 autores Para comparación En los años 80 Se publicaron Las obras De 130 Autores Latinoamericanos En chino Y 50% De estas Oblas Que se publicaron Son traducciones Indirectas Del ingles O francés O sea No se tradujo Del original En chino Sino que se tomó Lo que ya se publicó Y se tradujo Así Y llegamos Al problema De la traducción Porque es un problema Traducir estas obras 16% De la oferta Editorial Fueron obras Traducidas Entonces en España Igual que Francia La literatura Traducida Si vende Y en 2017 La mitad De los 10 Autores Más vendidos De España Fueron Extranjeros Por lo tanto Vemos que En España Igual en Latinoamérica Si se consume Mucho La literatura Traducida Piensen En lo que han leído Últimamente Mucho De lo que pueden Haber leído Ha sido Por ejemplo Traducido Del inglés ¿No es cierto? Los lenguajes Más traducidos Al español Fueron Inglés 51% De largo Italiano Y francés El japonés El lenguaje Asiático Con más traducciones 3% De la oferta Editorial Sigue siendo Bajo Y el chino 0.1% Bajísimo Y entre 1979 Y 2014 Se tradujeron 11 1283 Sobras De japonés Al español Mientras que El chino Solo 470 Comparen esto O sea No hay Ni punto De comparación Es casi Es una locura La diferencia Y para ilustrar Esto Vean este gráfico Pueden ver Que la cifra Del chino Casi no se ve Es una línea Chiquitita azul Ahí arriba Esa es Esa es Ese es el Porcentaje De obras Traducidas De chino A español En España Entonces Como ven Y aquí Pueden ver También La hegemonía Del mundo Angloparlante Para la literatura Porque Como pueden ver La cifra De lo que se tradujo De inglés Es enorme Claro Correcto Lo que pasa Es que La cifra De acá Yo tomé La cifra De España Porque si vemos Las casas Editoriales Que han publicado Literatura Contemporánea China Son 56 40 de esas Están en España Entonces Si nosotros Vemos las cifras De Latinoamérica Va a ser similar Porque las casas Editoriales Que están ahí Son pocas Exacto Traducciones indirectas Muchas de las obras Chinas Disponibles en español Sea en España O en América Latina Son traducciones Indirectas En inglés o francés Entonces Como les decía Les repito esta cifra Entre 1985 Y 2018 Cerca del 50% De las obras Chinas Publicadas en España Fueron traducciones Indirectas De estos idiomas ¿Cuál es la desventaja De la traducción Indirecta? Obviamente La versión en español Va a tener los errores Y omisiones Que tiene en francés O en inglés Y además Es una versión Que sale de algo Que estaba destinado A un público Que no es el hispanohablante Entonces Por ejemplo Hay estudios Que dicen Que los lectores Angloparlantes No les gusta Demasiada descripción Entonces Muchas veces Los traductores Por ejemplo Hagor Goldblatt Que les decía El famoso traductor Estadounidense Muchas veces Omite pasajes Que tienen demasiada Descripción A veces se cambia El final A veces hay cambios Así en la trama Que están diseñados Para apelar al público Angloparlante Por ejemplo Que luego le llega Así al lector Hispanohablante Que no es lo mismo El lector hispanohablante Por ejemplo Puede no tener Ningún problema Con las descripciones Pero ahora va a obtener Esta versión La razón es Obviamente Menor costo La primera razón Y la segunda Falta de traductores Especializados No basta solamente Con ser un traductor De chino Para poder traducir Literatura Porque tenemos También diferencias Culturales Que hay que explicar Si yo tengo Por ejemplo En un pasaje Que dice ¿Cómo traduzco? ¿Cómo explico Qué es eso? ¿Qué me revela Eso de la literatura? Si yo tengo que decir Que la familia Dormía en un khan ¿Qué es eso? ¿Cómo le traduzco? Una cama dura Caliente Entonces se vuelve Un poquito más Exacto Nota del traductor Entonces necesitamos Traductores especializados Aquí pueden ver El costo promedio De la traducción Igual en España Pero van a ver Que ustedes piensan En sus propios países Estas cifras Tal vez no son exactamente así Pero sí La relación ¿No es cierto? El costo promedio De una página De inglés español Comparado con el costo promedio De una página De chino español Siempre de chino español Va a ser más alto Y sobre todo Si es que es una traducción Especializada Mucho más alto todavía Entonces Solo por el hecho Del costo Ya se ve La necesidad De la traducción indirecta Y para terminar ¿Cuáles son las perspectivas Para el futuro? Las traducciones indirectas Sí han disminuido Antes de que Moyán Ganara el Nobel de Literatura Solo Una De todas las obras De él Publicadas en español Era una traducción directa El resto eran traducciones indirectas Hoy en día Todas las obras disponibles En español De Moyán Tienen traducciones directas Entonces sí vemos Una mejoría Y el problema De los tres cuerpos Como les dije Igual no fue súper popular En el mundo hispanohablante Pero sí dispone De una traducción directa Que además Recibió el premio Nebula Cuando se publicó A la mejor novela De ciencia ficción En 2015 Entonces es una traducción Además de buena calidad Tenemos lectores Interesados Las casas editoriales Están entonces Invirtiendo en traducciones De buena calidad Porque también hay Un poco más de demanda Y la mayor presencia Comercial de China En Latinoamérica Vimos ayer que China Es el primer socio comercial De Perú Es el segundo socio comercial De Ecuador Por ejemplo Entonces ha llevado Mayor interés Por esa cultura Entonces Esta mayor demanda También con el tiempo Va a llevar A mejores traducciones Y más difusión Ok Esto sería todo Sí, sí Muchas gracias Isabel A continuación Tenemos A Xiaoxi Song Ella es ingeniera comercial Gestora cultural Y traductora E intérprete Chino-castellano Fue presentadora De noticias Y programas En CCTV Español Y ha estado Involucrada En diversos proyectos Culturales Y académicos Entre América Latina Y China Ha realizado Múltiples Trabajos De traducción E interpretación Y por ejemplo Fue intérprete De Moyang En su visita A Chile Durante la pandemia Tradujo el libro Prevención y control Del COVID-19 Del epidemiólogo Chino Chang Wenhong Y en 2020 Participó En la traducción De Ustedes y Nosotros Historias entre China Y Chile A propósito De El quincuagésimo Aniversario Del establecimiento De relaciones diplomáticas Entre ambos países Actualmente Xiaoxi Es coordinadora cultural De la Fundación CLEC En su oficina regional Para América Latina Y el Caribe Chaoxi Y que ojalá El orador Pueda modular bien Y que puedan traducir bien ¿No? Y que también se vean Las diapos Porque a veces Nos ponen una diapo En miniatura Y tenemos que adivinar Las cifras Eso nos ha pasado A todos Entonces Ser intérprete Traductor Es como ser un todólogo Tal vez Como los periodistas Es una carrera Muy difícil A veces Una carrera Que se hace En la vida A lo mejor No te enseña En la universidad ¿No? Entonces En este caso Como todos lo hemos dicho Que no basta Con saber idiomas Para mí Cada proyecto De trabajo Esto Bueno Esta presentación Tiene que ver Con algo Muy práctico De la experiencia Personal Cada proyecto Es un desafío Es un trabajo Tal vez No es un trabajo Silencioso Pero curiosamente Es invisible Para muchos Pero también Indispensable Porque ninguna reunión Ningún negocio Se hace Si no se entiende bien A través De un intérprete ¿No? Entonces Es un trabajo Que hace un trabajo Previo de investigación De cada tema Especializado Nosotros no somos Expertos en nada Pero sin embargo Tenemos que saber De todo un poco A menos que uno Se especialice En la medicina china En áreas de investigación Desarrollos Etcétera En temas de tecnología Y es una profesión De infinito aprendizaje Para mi gusto Y es como el vino A veces Pienso que Mientras más años Más experiencia Mejor valorado Tal vez Que los conocimientos No caducan Y también pienso Que nosotros Los intérpretes Somos un puente De diferentes culturas Porque a través De nosotros La gente Entiende el sentido De humor ¿No? Sentido de humor Por ejemplo Tu orador Dijo un chiste En una reunión Y ese chiste Se tiene que entender En otra cultura Y lo tiene que contar bien No puede decir Ha dicho un chiste ¿Pero qué chiste? ¿No es cierto? Además que nosotros Tenemos acentos De castellano En diferentes En diferentes países ¿No? En España Hay muchos acentos En diferentes tipos De sentido de humor Y también Es un crecimiento Cognitivo Constante Y un desarrollo De sensibilidad cultural Yo creo Todos lo sabemos ¿No? Entonces también En el caso de China En el chino Que hay gente Que tiene un acento Sureño Norteño Habla en Por ejemplo En dialectos Nosotros tenemos que saber De todo un poco Para que el otro lado Se entienda Es una combinación De cultura De idioma De conocimiento De habilidad comunicacional Sobre todo En la habilidad emocional Pero no todo es Hollywood No sé si alguna vez Ustedes han visto esta película No sé El intérprete No es Hollywood Uno se sueña Oh estoy guardando Un secreto del Estado Hay que guardar La discreción Esta película está interpretada Por Nicole Kidman Y Sean Penn Desde hace mucho tiempo Si los que se quieren Dedicar a esta profesión Se la recomiendo Entonces Tenemos diferentes tipos De trabajo ¿No? Traducción Interpretación Interpretación consecutiva Simultánea Y la más difícil Para mí Es la susurra El chuchotage Que viene del francés Que estás al lado Interpretando simultáneamente Pero además Tienes que entender Simultáneamente El otro orador Y que se entienda En cuanto a traducción Del libro Discurso Hay diferentes Prácticas ¿No? O sea En discurso Uno siempre anda Persiguiendo a los oradores Que te den discurso Reza Que no improvise nada Reza Que no diga Que no cite Alguien Un autor Famoso Que uno no conoce Que diga algo En francés O sea Ahí yo digo Que es súper importante Que uno Sepa De otras Lenguas romances Como un poco de francés Un poco de italiano Un poco de portugués De catalán De occitán También de documentos notariales Hoy tengo que traducir un contrato El guardar secreto Firmar un contrato De confidencialidad O guardar la confidencialidad Sin firmar un contrato ¿No? O sea Cuando uno recibe El guión de una película Digo Bueno Esto es para doblaje O es para subtitulaje ¿No? Entonces si es para doblaje Tengo que pensar El chino más corto Que el español Entonces ¿Qué hago? Tengo que buscar sinónimos Que tengan menos sílabas Eso es horroroso O sea Uno se está duchando Y dice No, esta palabra no me sirvió Tengo que ir corriendo Buscar otra palabra Que quepa Que por favor Le estoy haciendo sufrir Al pobre actor de doblaje O para subtitular Se relaja mucho más El editor hará su trabajo Entonces Todo eso Hay que pensar mucho ¿Ya? Entonces Yo creo que todos Alguna vez Han sufrido esto Y también hay que leer Hay que leer mucho Saber de 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 acontecimientos Actuales Y Por ejemplo Es súper aburrido Pero tienes que seguir Una conferencia De la PEC Ya este año Se va a realizar la PEC Aquí en Perú Un montón de documentales Sobre la franja Y la ruta ¿Ya? De qué se trata El foro China-CELAC De qué se trata El plan de acción De carbono dual Que prometió China Ante la ONU O sea Es realmente un trabajo De todólogo Y que tiene que escuchar La radio Escuchar podcast Cosas modernas Cómo puedes conectar Todo eso te sirve Son estímulos ¿No? Entonces Este es uno de los libros Que a mí me costó mucho Es de un fotógrafo chileno Que se llama Roberto Edwards Tuvo un proyecto De cuerpos pintados Tenía yo Una feria de arte A China Y era muy difícil Porque claro Había muchas palabras En el área de arte Entonces si uno No entiende de arte Es muy difícil O sea Hay palabras Que no están en el diccionario Hay palabras Que no te las hace La inteligencia artificial Porque tienes que entender La mentalidad del artista O por ejemplo Las teleseries Que hacen Que dicen Vocabularios modernos Pero que se entiende Se entiende Que entender En el otro idioma ¿No? El libro No sé Contacto estrecho O sea ¿Cuántas veces Hemos escuchado esa palabra Durante el COVID? Por Dios Pero sí Esos tipos de vocabularios Sí sirven O cuando uno va A un restaurante chino El menú Está traducido De manera ridícula Y da ganas De rayar el menú Digo Esto no Eso suena mal No se lo van a comer Esa comida O a mí me tocó Traducir Una película tibetana Que en realidad Los actores Hablan en tibetano Pero uno tiene que traducir Subtítulos Entonces no tienes El otro apoyo Auditivo Que tienes que adivinar Sobre todo los nombres Por favor Que venga con nombres Con nombres de minorías étnicas ¿Dónde busco esos nombres? ¿No es cierto? Entonces yo creo Que espero que no estoy hablando Muy rápido Para mis colegas Que están detrás Sí Y tal vez Uno siempre Tiene que buscar caminos Saber Tener capacidad De reacción En las reuniones Gubernamentales Ferias Conferencias A lo mejor Te contratan Para ir a un stand Vaya Vaya a sentarse En un stand Y traducir Con alguien Eso es pura práctica Siempre uno Puede equivocarse Yo creo que la equivocación Está en todo Entonces yo me imagino Que los colegas de atrás A lo mejor Se equivocan Y hay que seguir Y el público A lo mejor Reza que tenga mala memoria Que, ay, te interpete Tradujo Tal palabra Y no sé qué ¿Ya? En Chile, por ejemplo Es un país vitivinícola Yo tuve que estudiar Un máster en sommelier Para entender El tema de los vinos Al ese momento Te sirve para algo ¿No? Esas cosas Y la En cuanto a simultánea A traducción simultánea Online A presencial Yo creo que Siempre Uno tiene que saber Ser profesional Conseguir Perseguir a tu orador O el coordinador Que te den los materiales Tengo que estudiar Ya que no tienes Palabras sorpresas Pegar todos los posis Dentro de la cabina Escuchar muchos discursos ¿No? Es súper aburrido Pero hay que escucharlos Que no vengan Con tantas cifras Tantos ceros El y El guan El paeban Y y Y paeban Millones Mil millones Ay, tengo que tener Siempre ese posis Terrible Y también saber Tal vez Algo de coreano Y japonés ¿Ustedes saben Quién es Niao Shanmin? Niao Shanmin Akira Toriyama Ya Un orador Que te empieza A hablar Con Nombres De Empresas Japonesas Que nosotros Los chinos Leemos En carácteres Chinos Y ellos Lo pronuncian Con una fonética ¿Cómo decir Toyota en chino Mitsubishi en chino? O sea Te pueden salir Palabras de sorpresa Y si uno No está pendiente De eso Es súper difícil Es muy difícil Y conseguir Por ejemplo Contar un chiste En la cabina En que gente De ambos idiomas Se rían Eso es un éxito Del intérprete O palabras Que coincidan Hay una palabra En chileno Que se llama Cachuriar Pero en chino Yo creo que Tao Coincide perfectamente Es como una cosa Muy friki De los intérpretes Aquí les quiero Recomendar Este cortometraje Húngaro Que se llama Shushotash Habla de una historia Muy corta De unos intérpretes Simultáneos Húngaros Está en internet Ojalá Que puedan entender Un poco Y se rían Un poco De sí mismo Sí Básicamente En función O sea En base A lo que han dicho Anteriormente Efectivamente Uno tiene que entender Las culturas Las diferencias culturales Entre América Latina Y China Ese sentido de humor ¿No? En sentido de humor Chileno Muy particular De los españoles De los mexicanos ¿No? Entonces Ahí también se abre Un tema Que una profesora Ayer habló Sobre la inteligencia Artificial Yo creo que sí Estamos Quizás No hay que tomar Una amenaza Yo lo tomo Una oportunidad ¿No? La intensidad Para saber Que la inteligencia artificial Nos sirva Nosotros Primero nosotros Tenemos que Saber usar Inteligentemente La inteligencia artificial El chat El chat El chat Etcétera Entonces Un poco Una visión personal Creo que no hay Una forma única Cada intérprete Un traductor Tiene su mundo Su vocabulario Hay que vivir Mucha experiencia multicultural Saber cosas Saber cosas Bueno Multidisciplinarias Y relacionar Los conceptos Conocimiento Vocabulario Etcétera Y sobre todo Ser un buen comunicador Ahí yo creo que no hay Un tema Único Y aquí también les quiero Recomentar este documental American Factory Que está en Netflix Habla un poco De la diferencia cultural Que no basta Que los estadounidenses O chinos Hablen otro idioma Sino que hay Un tema cultural Y obviamente Nosotros Como Fundación CLEC Estamos abogando Siempre en el tema De chino Más profesión Chino más Yo creo que no se puede Imaginar Lo que es chino más Hubo un tiempo Que había Muchas ofertas laborales Para Gente que sepa De chino Y además de fútbol China quiere desarrollar Muchos temas de fútbol Y quiere Interpre Para entrenadores De habla hispana Que vayan a trabajar A China Entonces ¿Cómo se dice Fuera de juego? ¿Cómo se dice Un penalti? ¿No? Esas cosas A lo mejor Ustedes no se imaginan El mundo Lo diverso que es Y relacionar Diferentes profesiones Entonces Por ejemplo Saber un poco De todo un poco Relacionar publicidad A lo mejor De teatro De arte audiovisual Turismo Etcétera Todo sirve Y sin más Yo creo que Estoy dentro Del tiempo solicitado Y también Espero que lea mucho Que se informe mucho Que aprendan a escuchar Diferentes tipos De acentos en chino En castellano También un poco Saber de literatura O sea Que se pueda citar Frases Etcétera Así que Bueno Les dejo eso Planteado el tema Y espero que le interese A esta profesión Es bellísima Cada experiencia Se va acumulando Y les invito A explorar un poco Estas áreas Que están Invisibles Pero a su vez Imprescindibles Muchas gracias Muchas gracias A continuación Presentaremos A Radina Dimitrova Ella es sinóloga Y traductora Ampliamente publicada Además de docente De lengua china Y de traducción Chino-español En la Escuela Nacional De Lenguas Lingüística Y Traducción En ALT En la UNAM Es licenciada Y maestra En sinología Por la Universidad De Sofía En Bulgaria Maestra En literatura China Antigua Por la Universidad Normal De China Central En Wuhan Y egresada Del doctorado Con especialidad En China Del Centro De Estudios De Asia Y África Colmex Es además Creadora De la plataforma En línea Cuentos Chinos Los Proverbios Chinos Y sus historias Bienvenida Radina Muchísimas gracias Primero Permítanme Agradecer Por este noble Esfuerzo Que hicieron De incorporarnos Aquellos Que no podíamos Realizar El viaje Porque el Congreso Primero Estaba planeado Como presencial Muchas gracias Por darnos Esta oportunidad De acompañarlos Aunque sea A la distancia Porque así Se generan Digamos Intercambios Significativos Gracias Gracias a todos Los colegas Y por este Gesto Que hicieron Permítanme Ahorita Compartir Pantalla Y primero Quiero Entablar Un poco De diálogo Porque me Me gustó Mucho Y me Impresionó La ponencia Tan nutrida De información De Isabel Las traducciones De literatura Y hasta Literatura Juvenil Infantil No lloren Por favor Pero si Traduzcamos Del inglés 10% De lo que ellos Hacen Solo en Estados Unidos Tendríamos Mucho más Variedad Y diversidad Están de acuerdo Y aquí Hay una cosa En la que estoy Un poco En desacuerdo Con Isabel Traducción No inmediata Del chino No equivale A traducción Mala Muchos De estos Traductores Del chino Al inglés Son incluso Creadores Y escritores Te doy dos ejemplos Eric Abraham Y Jeremy Tiang Muy famosos Y también Varios Más Uno los puede Revisar En este Websitio Hacen Excelentes Traducciones Y aquí Nos tenemos Que Preguntar ¿Queremos Difundir La literatura China Y evitar Este gran Impedimento De los costos O queremos Tratar Tratar De convencer A editores A hacer La gran Inversión Y además A esperarnos Más ¿No? De que Porque la Traducción Del chino Demora más Que la del Inglés Y a ver Luego Cómo nos va Puesto Que ni Nos reseñan Una vez Publicada Una obra En inglés Esto ya De por sí Es un poco De apoyo Y un poco De reseña Así que Isabel Mucho se trata En el mundo Hispanohablante De diversificar También Nuestras estrategias De qué es lo que Hacemos por la Literatura China Somos muy clásicos Muy propios Sinólogos Que traducen Solo del chino Y nada más O estamos un poco Procurando La difusión Puesto que Mostraste con las cifras Cuán pésima Ha sido esta Incluso en comparación Con el japonés Así que Hay que tener plan Y plan con mania Como se dice Aquí en México Y para aquellos Todos de ustedes Que quieren un poco Enterarse De cuánto nos lleva China En términos de traducción De literatura Latinoamericana Vayan y revisen Solo las publicaciones Hermosísimas Como pueden ver De Yunnanzhen Minchubanshi Esto pongan En un buscador Yunnanzhen Minchubanshi Y la meiwenxue Y les van a salir Estas padrísimas portadas Yo las encontré Físicamente En la biblioteca De la universidad De Nanjing Toda una filototota Y otra vez No lloren Los chinos Nos leen Y nos conocen Mucho mejor Que nosotros A ellos Y ahora Si me voy a dedicar A lo mío Y voy a empezar Un poco De atrás para adelante Porque el tiempo Es corto Y de cabeza Nos vamos a sumir En un proyecto Que realizamos En la UNAM Durante el último Año y medio Y vamos a seguir A ustedes Aquí en el público No les tengo que explicar Qué son los chengyu Todos nativos Y no nativos Saben Qué son los chengyu Efectivamente Por las experiencias En clase Y fuera de clase En las clases De lengua Y en las clases De traducción Se vio esta necesidad De hacer algo más en serio Y yo he estado De a poquito Trabajando En los años Que he estado En México Publicando dos artículos Y haciendo Dos conferencias En línea Justo en la pandemia Que me dejaron convencida De que algo Hay que hacer Con los chengos En serio Pero así No un libro Sino algo Que esté Al acceso De toda la comunidad Entonces se los presento Muy rápido El día de hoy Y si me queda tiempo Me voy a regresar Al powerpoint Que proporcioné Pero quiero que lo vean Y quiero que lo disfruten Porque además Empezamos con algo Que cada vez que abran Este sitio Va a ser distinto Con las ilustraciones Tuvimos estudiantes De servicio social De la facultad De arte y diseño Que hicieron Ilustraciones De los cuentos De los chengos Que son absolutamente Originales Y se van cambiando Con cada vez Que abran el sitio Aquí Cuando abran Este sitio Que es Set.enalt Déjenme quitar aquí Porque no sé Si esto No lo está tapando El zoom No sé si lo están Viendo arriba Set.enalt.unan.mx Y luego La barrita Y luego Cuentos chinos Una palabra Otra barrita Proverbios Y otra barrita más Bienvenidos A nuestro sitio Que se llama Cuentos chinos Los proverbios chinos Y sus historias Aquí abajo Como pueden ver Van a leer Toda la presentación Objetivos Todo nuestro equipo Pueden ver De hecho Déjenme de menos lucir El equipo Porque estoy muy orgullosa Con todos ellos Especialmente Los alumnos Cuatro alumnas De tercera generación Toda la cuarta generación De alumnos Que participaron Con traducciones De anécdotas Y videos Tuvimos incluso Una revisora De contenidos De China Otro aquí De México Y dos desarrolladores Tecnológicos Excelentes De coordinación De la educación A distancia Una unidad Que tenemos aquí En la En alta Y pueden ver Los nombres De nuestros cinco Ilustradores Déjenme ya Si nos zambullimos De cabeza Entran aquí Y ya ven Nuestras tres partes Descubre Aprende Y traduce Descubre Es la parte Lexicográfico Enciclopédica Donde tratamos De manera muy puntillosa Llevarlos de la mano Desde lo más antiguo Hasta lo más contemporáneo Es decir Desde la fuente Del proverbio Hasta ejemplos Contemporáneos De uso Aprende Es la parte De ejercicios De idioma Y aprendizaje Cultural Que a propósito Los diseñé En versión español Y en versión chino Para que cualquiera Incluso aquellos Que no hablan No aprenden chino Y nunca lo aprenderán Podrán realizar Algunos sencillos ejercicios Para recordar Lo que han leído En la parte Descubre O en libros Con proverbios Antologías Etcétera ¿No? Todo lo que saben ¿No? Sobre los proverbios Que puedan hacer ¿No? Un ejercicio acá Y la parte Traduces Es específicamente Ejercicios Sobre traducción Partiendo ¿No? De la idea De que siempre Si aquí En la licenciatura En traducción Formamos traductores ¿No? Hacer algo Específicamente Para ellos ¿No? Entonces Les muestro Muy rápido Aquí están Nuestros Nuestras 12 categorías Como pueden ver Partimos de cosas Muy concretas ¿Por qué partimos De cosas muy concretas? ¿Por qué partimos De cosas muy concretas? ¿Podrías no hacer Por favor Ruido? Estoy ahorita Justo en la ponencia Estas 12 categorías Se basan en cosas Muy concretas Que son Construcciones Partes del cuerpo Animales Flores Instrumentos Etcétera Es decir Cuando vemos Un proverbio Algo muy concreto Que vamos a recordar Por lo regular ¿No? No vamos a recordar Los verbos Vamos a recordar Si nos topamos Con algún animal Con alguna planta O hubo un lugar O No sé Algo relacionado Con vehículos Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Estas mismas 12 categorías Ya les dicen Que estamos partiendo De una traducción Literal ¿No? Del proverbio Y seguramente Luego se los explicamos Veamos un proverbio Aquí pueden ver En cada categoría ¿No? Ahorita tenemos Algunas que todavía Son con solo un ejemplo Otras que están Con varios ejemplos Aquí les llevo A una Que particularmente Me gusta darla Como ejemplo Empezamos con el pinning Para que haya Algo Más legible ¿No? Que los caracteres chinos Justo por aquellos Que no están Digamos Aprendiendo La lengua Aquí tenemos Caracteres Contemporáneos Que estudiamos Aquellos ¿No? Que nos dedicamos A la China Continental Y claramente Los no simplificados Porque esto es La forma original Del proverbio Así como la vamos A encontrar En un clásico Si es que la queremos Ir a buscar En el texto clásico Como les digo Traducción Literal Después Escondidas Tenemos estas Informaciones Sinológicas Que tal vez No todos Van a querer Conocer Y tal vez Algunos Se las preferirán Saltar Y también Digamos Algunas De las Partes De las Entradas Están Escondidas Porque Como sugerieron Los técnicos Para que esto Funcione Bien Como una App Y se puede Ver y visualizar Bien En el teléfono Lo que Necesitamos Es que la entrada No sea Kilométrica Y demasiado Larga Porque la gente Nunca la acabará De revisar Entonces Concentramos La mirada Hacia aquellos Contenidos Que son Más Imprescindibles Aquí adelantamos Las variantes Una Una cosa Muy importante Es saber Que los proverbios Con el tiempo Las conocemos Como frases O como Digamos Constructos Que son Como que Conservados Congelados En el tiempo Invariables Pero la realidad Es que muchos Proverbios Tienen variantes Entonces Uno en distintos Textos Se los puede Topar Con algunas Diferencias Y después Tenemos Este otro Nivel de frases Que yo evito Llamar Sinónimos Hemos estado Evitando esta frase Muy sistemáticamente Y Explicamos Que son frases De significado Cercano Similar Parecido Toda palabra Más Que Sinónimo ¿Por qué? Porque no podemos Tener sinónimos A veces Incluso Entre las Palabras Pero Si podemos Tener Digamos Ciertas Similitudes Especialmente Cuando hablamos De fraseología Y fraseología China Que viene De textos Antiguos Relacionada Con anécdotas Y cuentos Históricos ¿No? Sean tipo Fábulas Protagonizados Por animales O sean Tipo Cuentos Que Son Protagonizados Por Emperadores O Digamos Otros Personajes Relevantes De la Historia Claramente No puede Haber Sinónimos Absolutos Pero si Tenemos Cuatricílabos Que pueden Transmitir La misma Idea Puede ser Idea de ética De virtud Puede ser Idea de falta De ética Y de virtud Tenemos también Digamos Ejemplos Negativos Luego 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 viene La explicación Y justo Entre la Explicación Donde Ya sin Metáforos Y sin Cosas Literales ¿No? Tratamos De explicar Cómo se Usa ¿No? Aquí alude Esta frase Está La ilustración Ubicada Entre esto Y la Anécdota Para que a través De la imagen Podamos Un poco Anticipar El ambiente Y generarles Cierta Sensación ¿No? Hacerlos Percibir Con una Imagen Porque saben Que una Imagen Es más Que mil Palabras ¿Verdad? Una imagen A veces Se explica Por sí Sola Y Ahorita Si El Excelente Trabajo De nuestros Ilustradores Viene A decirles ¿No? Cuál Es la Sensación Moraleja Percepción ¿No? Que van A tener Cuando lean El texto Aquí Están Nuestros Textos ¿No? A la Izquierda Chino A la Derecha Español Y como Pueden Ver Tenemos Dos niveles De vocabulario Histórico Cultural Cuando pones El cursor Sobre Las palabras Que están Resaltadas En este Hermoso Verde Jade Que es Muy significativo En la cultura China Ustedes saben El Jade Es el oro Para los chinos Cuando ponemos El cursor Inmediatamente Se nos resaltan Estos nombres De personajes Nombres De lugares El reino De Tsai Etcétera Y cuando Vas En el texto En español Y das Click Inmediatamente Se te abre Una página Sea de Wikipedia O sea Digamos De De otra Herramienta Tipo Enciclopedia En internet Por ejemplo Aquí Si damos Click Creo que En primaveras Y otoños No Esta otra vez Era primavera Les quería Enseñar Tenemos A veces Hacemos Relación Con una Muy interesante Enciclopedia No No es esta Perdón Ya se me olvidó Cuál exactamente Era Como son Varios conceptos Históricos Culturales Aquí Hay una Excelente Enciclopedia En línea Que se llama China Knowledge Punto D Está en inglés No en alemán Pero está Excelentemente Hecho para estudios De la antigüedad Y se la recomiendo Mucho China Knowledge Así Búsquenla Y aquí está Nuestro segundo Nivel de vocabulario Que es Propiamente El vocabulario Cuando ponen El cursor Pueden ver La palabra Traducida Sobre el texto Chino Y pueden ver Su traducción Respectiva En el texto En español Y fíjense Qué trabajo Tan fino Hicieron Nuestros técnicos Palabra Luego Frase Cuatricílaba Y luego Otra vez Palabra Están Nítidamente Separadas Y pueden ir Haciendo la lectura Con mucho Detenimiento Después Tenemos La fuente Del texto Y aquí Les tengo Que decir Que otra vez Hubo dos niveles De trabajo A entradas Que yo hice Prácticamente Redacté La parte De chino Pero para Nuestros Alumnos Que no son Chinólogos Si no son Traductores Tuvimos Que elegir Una fuente Que sea Muy buena Muy manejable Comprensible Etcétera Y elegimos Una excelente Enciclopedia En tres volúmenes Con trescientos Proverbios Que para mí Es una de las mejores Cosas que tengo En mi colección Personal De textos Sobre Sobre Proverbios Chinos Y esta Enciclopedia Se llama Anécdotas Históricas De los Proverbios Chinos Y aquí Estamos Muy puntillosamente Citando Absolutamente Cada vez Que hemos Digamos Tomado un texto Para su traducción Desde esta Enciclopedia Con la página Con el volumen Etcétera Abajo Va el crédito Del traductor Que pueden ser Algunas De las cuatro Becarias O de los Catorce Voluntarios De generación Cuatro Aquí está El vocabulario Completo Otra vez Como es una parte Muy larga Lo escondemos Un poco Y tenemos Chino Tenemos Pinning Y tenemos Traducción Al español Que puede ser Más extensa Con variantes Algo que no Hacemos arriba En el texto Para que no sea Estorboso Y por último Tenemos los Contextos de uso Cada uno También con su fuente Puede ser De Baidu Puede ser De Zhao Y todas Aquellas páginas Que concentran Ejemplos Con frases Cuatrisílabas O pueden ser Artículos especializados Como este De la República De la Embajada De la República Popular China En Brasil Donde en este artículo Se cita el proverbio De cortarse el pie A la medida del zapato Y aquí A través de nuestras traducciones Les damos ejemplos De cómo se puede Adaptar La traducción De cierto proverbio Porque efectivamente Tenemos que adaptar Muchas veces No funciona dejarlos De forma literal Así que vean Cómo de lo literal Y de lo antiguo Al final Llegamos hasta Lo contemporáneo Y lo adaptado Permítanme Veo que me pusieron Aquí advertencia Que tengo cinco minutos Y aseguro No son cinco Para que vean Un poco Cómo están construidas Las partes de Aprende Ejercicios Lingüístico-culturales Y traducen De traducción Aquí están Nuestros tres retos Con cuatro ejercicios En cada reto Aquí está Les voy a mostrar Nada más Muy rápidamente Porque seguramente En el público Habrá alguien Tal vez que no No estudie chino Les muestro La versión en español El ejercicio más fácil Diez proverbios De animales Extraídos Los animales Y tienes que irlos Arreglando Y vas cometiendo Errores No pones esto Pones aquello Y vas cada vez Más cerca Ven a donde Hacia la horca Y una vez que hiciste Cinco errores Te ahorcaste Pero nada termina Nuestros técnicos Lo diseñaron así Divertido Les puedo decir Que no sé si el profesor Quoqui está en el público De Costa Rica Hubo muchas risas Cuando hicimos un taller En la universidad De Costa Rica Tuvimos muchos alumnos De colegio En aquel momento Y les encantó Este diseño Así que nuestros técnicos Hicieron todo el esfuerzo Para hacer incluso Algunos elementos divertidos No que atraigan La mirada Digamos Y la memoria Incluso de los más jóvenes Qué pena Que no hay más tiempo Para mostrarles más Nada más Les muestro Último ejercicio De la parte Traducción Precisamente Sí Ya nos hemos quedado Sin tiempo adicional Te agradecemos mucho Debemos pasar Anoten nada más Este correo electrónico Porque este correo electrónico Sería El punto Pero vamos a pasar Con el último ponente Te agradecemos mucho Ok Gracias Anoten este correo Porque es la manera De comunicarse con nosotros Como proyecto Cuentos chinos Y pueden incluso Participar con traducciones Hechas de parte de ustedes Que si son muy buenas Vamos a subir al sitio Muchas gracias Gracias Radina Buen día Finalmente A nuestro último ponente Luego tenemos preguntas Es Jesús Octavio Padilla Él es biólogo Egresado de la Facultad De Ciencias de la UNAM Tiene estudios De lengua china Por la Universidad De Lengua y Cultura De Beijing Y ha publicado Diversos artículos Sobre el uso Del diccionario Chino-español Entre otros temas Es docente De mandarín En la ENAL Y en el Instituto Confucio de la UNAM Bienvenido Jesús Hola buenas Buenos días A todos A todas Gracias por la invitación Y sobre todo Por el gran esfuerzo Que involucra Hacerlo a distancia Bueno pues Voy a empezar Voy a compartir La Presentación Bueno pues Lo que voy a presentarles Es un trabajo Que se realizó En la UNAM Hace ya Algunos años Atrás Y apenas fue Publicado El año pasado Es un libro Que se titula O cómo usar El diccionario Chino-español Por fonética Y por radicales Bueno precisamente En las A lo largo de este día Esta mañana Que hemos estado Escuchando Diferentes Ponentes Que nos han hablado Cerca de la traducción Sea Por ejemplo Novela contemporánea Sea clásica Como Confucio La Océ Etcétera El público Que nos escucha Que está ahí presente Interesados Pues En diferentes aspectos De la cultura china La lengua Y sobre todo La traducción Pues siempre es bueno Tener una herramienta Para ello Y esta herramienta Aunque ya un poco arcaica Dado que hoy día Tenemos gran cantidad De aplicaciones La inteligencia artificial Precisamente Pero como que El diccionario Impreso Ha quedado un poco En el olvido Casi ya no se usa mucho Sin embargo Es una herramienta Muy importante Dado que hay Muy buenos diccionarios Sea bilingües O monolingües Entonces En la ENALT En la Escuela Nacional De Lenguas Lingüística y Traducción De la UNAM Se realizó un esfuerzo Por crear dos videos Y un manual Que apoya estos videos De cómo usar el diccionario Aquí tenemos En la foto Bueno Este De lado Izquierdo Al doctor Jesús Valdés Que colaboró En este proyecto Fue de hecho El que hizo la idea De los videos Y el libro Para el uso De los diccionarios En diferentes lenguas No solamente en chino Sino también en japonés Griego Ruso Español Etcétera Y también tenemos A nuestra colaboradora También La directora Del Instituto Confusio De la UNAM La profesora Jenny Acosta Entonces Y bueno Su servidor Entonces Estos son los dos videos Que originalmente Se hicieron en la UNAM Precisamente Para enseñarles A los estudiantes El uso Del diccionario En el primer video Es el uso Del diccionario A través del Pinging Orden alfabético Mientras que el segundo Es el uso Del diccionario A partir De los radicales Como sabemos Pues eso implica Trazos Estructuras Etcétera Entonces Con base en ello Se propuso La realización De este libro El cual pues es un apoyo Para los estudiantes Ya sea principiantes O ya sea Niveles intermedios Incluso avanzados Que quieran Precisamente Profundizar En el uso Del diccionario Y Recordar Algunos temas Que son De importancia Para el diccionario Como aspectos Gramaticales Aspectos Sobre los mismos Estudios De los sinogramas O caracteres Chinos Y por supuesto También como mencionaban Antes en la plática En pláticas anteriores La cultura Es muy importante La historia No podemos Separar La lengua china Per se Con la cultura La historia Ya que es una simbiosis Para poder entender Todo nuestro entorno Sobre todo Aquellos que No somos chinos Y que aprendemos Esta lengua Sobre esta cultura Entonces Hay cinco rubros O cinco capítulos Que está dividido El libro El primer capítulo Habla Estrictamente Sobre conceptos Básicos Y tiene conceptos Que para que el alumno Que ya estudió chino Que quiere aprender chino O que simplemente Ya se le olvidó En sus clases O nunca se los explicaron Hay conceptos aquí Importantes Como morfema Palabra Afijo Precisamente Lo que nos comentaba La profesora Radina Cheng Yu Las frases idiomáticas Tipos de diccionario Por supuesto Y su búsqueda En ellos A partir Por ejemplo De palabras ¿No? El capítulo dos Habla sobre Los antecedentes Históricos Y hablamos Precisamente De una forma Muy Resumida Sobre Las lenguas Ciníticas ¿Qué es el chino Mandarín O putun hua? Porque siempre El alumno Como que confunde Antes Cuando va a empezar A estudiar chino Su duda Muy genuina Es ¿Qué diferencia Hay con el chino Mandarín Y el cantonés Por ejemplo ¿No? Por supuesto Los sistemas De escritura Los sistemas De transcripción Que hoy día Pues el que más Utilizado El usado A nivel internacional Creado en China Pues es el Pindin Sin embargo También aquí se habla Un poco Sobre la historia De otros sistemas De transliteración Como el Wedgiles Como el sistema francés El mismo De la UNAM Colmex Que pues ya han quedado En desuso Dado que el Pindin Pues hoy es el más Utilizado Entonces se habla También sobre la historia Cómo se desarrolló Quién lo desarrolló Y sus diferencias Con otros sistemas De transliteración El tercer capítulo Es la parte fonética Donde pues se Abarcan temas Como el lenguaje humano Que es la fonética En sí Que son vocales Que son consonantes Que es la sílaba Que son los tonos Y por supuesto Algo Como una parte Introductoria Que es la tonogénesis Es decir Cómo se originaron Muy hipotéticamente claro Con los estudios Que hay Hasta ese momento Que se buscó Sobre la hipótesis Sobre cómo se originaron Los tonos En el chino Dado que en el mundo Pues hay diversas lenguas tonales Pero en general Cómo se originaron Los tonos Entonces también se habla Se platica acerca de esto El cuarto capítulo Es la parte De los sinogramas Aquí tratamos Sobre los diferentes Trazos Desde los más básicos Ya saben ¿No? Heng, shu, tiens Etcétera ¿No? Los radicales Los diferentes estructuras Es decir Si un sinograma Es izquierda-derecha Arriba-abajo O este semi-involvente Inferior-izquierdo Etcétera Los significados Y de los sinogramas Y por supuesto Su origen también De los sinogramas Se platica sobre Cómo fueron desarrollándose Los sinogramas Las seis categorías Que existen ¿No? Que si son autoexplicativos Que si son ideogramas Que si son caracteres Fono-ideogramas Etcétera Y la quinta parte del libro Abarca la clave De los ejercicios Cada tema en particular Tiene un ejercicio Precisamente para que el alumno Pues vaya midiendo Su entendimiento Su Qué tanto va Dominando el tema Poniéndolo en práctica Es decir Viene la parte teórica Y la parte práctica Entonces al final Precisamente viene los La clave de ejercicios Para que el alumno Vaya viendo su avance ¿No? Y se autocorrica Por supuesto Entonces rápidamente Lo que voy a presentar Es más o menos Aunque las fotos No son tan buenas Ahí pido disculpas Porque están medio Como que las imágenes Al momento de De pasarlas al PowerPoint Como que No son No están tan Bien tomadas Pero bueno Rápidamente Para que tengan una idea De los Tipos de ejercicios Que contiene El libro Pues empezamos Desde que es la palabra Y se trata De que sea un libro Pues obviamente Que abarca Aspectos de cultura Por supuesto Lingüísticos Y lúdico Que no sea Pues aburrido Monótono Entonces los ejercicios Que vienen Por ejemplo Ya desde el primer ejercicio Es una especie De billete Que ahí el alumno Tiene que pensar ¿Qué es? Con base en lo que sabe De sinogramas ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y por ejemplo Marcas ¿No? Que son obviamente Muy conocidas Hoy a nivel mundial Marcas internacionales Chinas Y todo esto Relacionado Con las palabras Y la búsqueda En el diccionario Otro tipo De ejercicio Es Caracteres ¿No? Que tienen Diferente Fonética Ahora hay que Recordar Que muchos caracteres Son Polifonéticos Y dependiendo De su Ahora sí Que de su tono O la manera En que se lee El carácter Si cambia Totalmente De consonante Y de vocal E incluso el tono Pues el significado Cambia Entonces aquí Precisamente Se habla Sobre caracteres Que son Polifonéticos Y diferentes Significados Por supuesto En la oración Como Repaso O como Forma Introductoria O para que los alumnos Recuerden En sus clases De chino Pues aquí Se habla De los diferentes Tipos de oraciones Oración nominal Con predicado Adjetival Oraciones nominales Con sustantivo Entre las Por ejemplo También oraciones Activas Pasivas O la frase Pretransitiva Etcétera Etcétera La frase Preposicional Etcétera Y todo eso También acompañado De ejemplos Acompañado De explicaciones Muy breves El libro Está organizado De manera De pregunta Y respuesta Cualquier Pregunta Que cualquier Alumno Que va a estudiar Chino O que ya estudia Chino Sería ¿No? Como que es Una vocal Que es Un sinónimo Que explicaba Zarrato Radina Que es Un Chen Yu Y por supuesto Viene la respuesta Ejemplos Y después Ejercicios Y todo esto Ligado al diccionario Y también En el libro Algo que se hizo Fue vincular Lo que el alumno Está viendo En el libro Vincularlo siempre Con los videos Eso es muy importante Porque en los videos Vienen las explicaciones Entonces De modo que sea No solamente A manera de lectura Si también audiovisual Con los videos Este es otro ejemplo De ejercicios Un pequeño texto Preguntas acerca de él Poniendo énfasis En ciertas palabras Que son importantes Ya sea porque son Polimórficas Ya sea porque son Polisemánticas Etcétera ¿No? Tenemos ahí El uso De los diferentes Diccionarios Una explicación breve Ejercicios Diferentes diccionarios Los técnicos Monolingües Bilingües Hace toda una explicación Sobre los diferentes Tipos de diccionarios ¿No? Ahí vemos Algún ejemplo Con donde el alumno Pues tiene que Relacionar ¿No? La forma en español El nombre en chino Y por ejemplo ¿Qué tipo de palabras Buscaría en esos diccionarios? El diccionario Que se usa de base Pues es el diccionario El nuevo diccionario Chino-español Que se abre en esta publicación De pasta roja Muy famosa Editada por la Ahora sí que la editorial Shang-U y Shu-Huan Y este Pues es el diccionario de base Que se toma para los diferentes ejercicios Y la búsqueda Aquí vemos precisamente Las partes del diccionario Para que el alumno Se familiarice La introducción La guía para el manejo Del diccionario Las arreviaturas El índice de sílabas De Shang-Yu-Kin-Yin Índice por alumnos radicales La lista de radicales Índice de sinogramas El cuerpo principal Del diccionario Que va de la A a la Z Los apéndices Etcétera Y aquí bueno Pues ya se va desarrollando Este Pues la diferente búsqueda Se le explica al alumno La búsqueda por fonética Por trazos Por radicales Etcétera Se le va dando al alumno Pues un seguimiento Paso a paso Con ejemplos Obviamente También Analizando Las partes del diccionario Para que sea Mucho más práctica Y el alumno Puede explotar Y sacar más jugo De la información Que se da en los diccionarios Pues obviamente De entrada Pues ya como no se usan mucho Sino más bien Los diccionarios en línea Pues cuando el alumno Empieza a hacer esto Se da cuenta Que aparte de retener Más rápido la información El que sea complicado Buscarla También ayuda A retener la información Porque el alumno Tiene que poner más atención En cómo En la búsqueda Y en la información Que va Este Encontrando Y decir Entre esa información ¿Cuál es la traducción Por ejemplo Adecuada Para una u otra palabra? Aquí vemos Algunos ejemplos Precisamente De la manera De uso del diccionario Otros ejercicios Donde precisamente Aquí se juega Con los tonos De las palabras Es decir Palabras Homomorfas Donde tienen Las mismas consonantes Y vocales Pero diferentes tonos Aquí otra vez Las tablas Para el seguimiento De cómo usar el diccionario Ejemplo En este caso Para la formación De palabras Es decir La derivación De palabras Formar palabras Es decir Los diferentes Sufijos Prefijos Sinfijos Que también usa el chino Aquí vemos más ejemplos En la parte dos Pues en los antecedentes Históricos De la lengua china Pues abarcamos Desde las diferentes Lenguas No solamente El chino Es una lengua Sinotibetana Sin embargo En China Se abran otras lenguas Hay otros sistemas De escritura Y todo esto También de forma Pues cultural Histórica Para que el alumno También vaya conociendo Todo este tipo De información Que precisamente Hace rato La profesora Nos comentaba En la ponenta Anterior Yo repito Su nombre Que nos comentaba Precisamente Sobre la traducción Por ejemplo De nombres De nombres Tibetanos Que de repente También los podemos Encontrar en chino Y esto que es Que además Son mucho más largos Que los nombres De los Han Entonces Todo eso también Pues se menciona aquí Se habla Se platica Y se ponen En los billetes Es muy común Encontrar esta información Los billetes chinos En diferentes lenguas Aparte del chino Entonces todo eso También se menciona Como dato cultural Para los estudiantes Aquí vemos El uso De este tipo De ejercicios Donde hay que Complementar Las columnas En este caso Con palabras Que son más o menos Sinónimas O de uso A veces Koyu O de uso Shimengu Es decir De uso oral O más escrito Formalmente En la parte tres Pues es la parte fonética Pues se Se describe Se habla Sobre las consonantes Las diferentes consonantes Que si son Explosivas No explosivas Por supuesto Los tonos Las vocales fuertes Las vocales débiles Que vocal Debe llevarlo El tono Siempre es la vocal fuerte Entonces todo esto Viene acompañado Por supuesto De ejercicios Diferentes tipos De ejercicios Aquí se ponen Subíndices Para que también El alumno Coloque Las tildes Ya correctamente En la vocal adecuada Nuevamente Más ejemplos Sí Gracias Este Y aquí más No Más ejemplos Y en la parte cuatro Pues finalmente Los 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 trazos Para que el alumno Los conozca Las estructuras Caracteres Que Se parecen muchísimo Porque por ciertos detalles La longitud Un puntito más O un trazo más Un trazo menos Que pues da un significado Totalmente Es muy común Cuando los alumnos Pues confunden Los caracteres Que son muy próximos En cuanto a la forma Más o menos Aquí más ejemplos Los diferentes Una tabla Donde se habla De radicales Relaciones con gente Partes del cuerpo Lenguaje Emociones Brazos Piernas Etcétera Radicales Cómo cambian de forma Según la posición Arriba Abajo Derecha Izquierda Etcétera Y bueno Más ejercicios Aquí igual Este Sobre Pues caracteres Que el alumno Tiene que encontrar aquí Que están digamos Escondidos También se hablan De los estilos Caligráficos Que el alumno Puede encontrar Sobre todo Pues en los medios Escritos Letreros Libros Periódicos Etcétera Los estilos Caligráficos También se da Una breve historia Sobre los diferentes Estilos Cuando surgen Las diferencias Etcétera Ejercicios Otra vez No Este Aquí Teniendo en cuenta Precisamente Estilos Caligráficos Pero aparte Las diferencias Entre Los mismos caracteres Chinos Que pueden encontrarse También en otros En otros Países Ya sea Japón Ya sea Corea Etcétera En su momento Juegos Que para practicar Los 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 sinogramas Formar palabras Aspectos culturales También relacionados El año nuevo chino Los Sobre rojos Todo esto También está Contendido En el libro Los El último capítulo Que contiene Las claves De los ejercicios Pues aquí se ve Claramente ¿No? Y ya Los ejercicios Respondidos Para que el alumno Pues pueda Comparar Sus respuestas Con lo que Está en el libro ¿No? Y pues autocorregirse Y pues ir avanzando En el aprendizaje De esta lengua Que es pues muy interesante Entonces pues les agradezco Su atención Fue muy rápido Pero pues Conciso creo Para que Más o menos Tenga una idea De lo que Pues se publicó En este caso En la ANAL Pues para la ayuda De los estudiantes En cuanto al uso Del diccionario Pues agradezco Su atención Y cualquier duda Comentario Pues estoy A sus órdenes Muchas gracias Muchas gracias Abrimos la rueda De preguntas Luis Tercera fila Por favor Hola Mi pregunta es Para Isabel Isabel Muchas gracias Por tu presentación La verdad Me gustó muchísimo Ya que Muy bien Fue mi puerto Entraria La cultura china Y bueno Rápidamente Tengo dos preguntas La primera es Según tu opinión Como traductora Y literata ¿Qué es Que hay que privilegiar más? La exactitud Del término Al traducir O La brevedad Por ejemplo Por ejemplo En el libro De Moyán La traducción De la vida Y la muerte Me están desgastando Shenzhou Tilao Escucho mucho Granjas administradas Por el Estado Y yo decía Pero ¿Por qué no ponen Granjas estatales solamente? Esa es la primera Pregunta Y la segunda Pregunta Es Según tu opinión Personal Las traducciones De Sanchi Que sería El problema De los tres cuerpos Y no Los tres cuerpos Y Huocha Que sería Vivir Están Según tu opinión Bien traducidas O debieron traducirse De otra manera Como por ejemplo Huocha Viviendo O vive O Sanchi Como los tres cuerpos Solamente Esas son mis dos preguntas Ok Muchas gracias A ver Sobre la primera Pregunta O sea Yo creo que Responder Eso también depende De cuál es el propósito De la traducción O sea Si estamos haciendo Una traducción Como especializada Lo que queremos Es Ahí sí Exactitud Pero si el objetivo Es por ejemplo Lograr difundir más La literatura Contemporánea china Lo mejor Es que sea Lo que menos Le pese al lector O sea Si yo como lector Estoy leyendo Como por Por hobby ¿No es cierto? Por diversión Un libro No quiero ver Un millón de notas Del traductor Que me toca Todo el tiempo Estar yendo al final No quiero estar viendo Un término larguísimo No quiero estar Todo el tiempo Teniendo que ir al pie O que me pongan Por ejemplo Un pin Que yo no entiendo Si yo no soy especializada Entonces Ahí depende un poco Del propósito Y en el caso De que sea Difundir más La literatura china Tenemos que trabajar Un poco Con el lector Latinoamericano Porque estamos Como en la primera fase Bueno No en la primera fase Pero en una fase Bastante todavía inicial De introducir La literatura contemporánea China Al lector hispanohablante Entonces no es como Por ejemplo La literatura japonesa Que ya te ponen algo Como en japonés Y tal Y uno sigue leyendo Así Entonces sí creo Que ahí tenemos Que privilegiar Como la naturalidad Y eso Va un poco Lo mismo También a los A la traducción De los títulos Obviamente el problema De los tres cuerpos Lo que se hizo Es que se tradujo Del inglés ¿No es cierto? Three body problem Pero incluso En la traducción De los títulos Yo creo que un poco Lo que se hace Es que se le adapta A Al lector Lo mismo se hace Con las películas Por eso las películas Siempre en Latinoamérica Tienen otro título Que en España ¿No es cierto? Entonces es un poco Como también adaptarle A la audiencia Para mí Yo creo que En el caso De la traducción Del problema De los tres cuerpos Sí me parece Un poco mejor Porque tres cuerpos A mí en español Si yo veo un libro así No me dice mucho En cambio El problema De los tres cuerpos Si yo ya tengo Que sea una noción Como de ciencia Tal vez tengo como Ah Una idea Me da la idea De que es como Ciencia ficción Algo así Y en el caso De Por yo Sí viviendo Sería una traducción Más exacta Pero A mí personalmente Me parece que Jerundio es horrible Entonces vivir Es como Más lindo Y además Como Está con los signos De admiración Entonces es como Vivir Y te da también Esta sensación De la vitalidad De la novela Muchas gracias Otra pregunta Aquí delante Por favor Tengo una pregunta Pues un poco abierta ¿Qué es lo que Quizás China No está haciendo Correctamente Para que Por ejemplo Japón Le pase en literatura En animación Corea le pase en música En series Que todo el mundo sepa Vaya a un restaurante Y pida por ejemplo Gyozas Pero nadie pida ¿Qué es lo que Exactamente No está haciendo Bien China Para Popularizar Su cultura ¿Alguno de ustedes Quisiera contestar? Bueno Voy a tratar De ponerte Pregunta Yo creo que Parece que Ha sido un estudio Un poco más serio Para poder Dar una respuesta A todo esto Si creo que China está haciendo Lo único que Japón Corea Ellos abrieron antes China salió después Y bueno Ellos tienen una ventaja Por ejemplo En el budismo Zen Eso es De la China Es el tribunal Del sur Entonces ahora Todo el mundo Conoce el budismo Zen Porque los primeros Que etiquetaron Y sustantizaron Lo pusieron Como todo un sustantivo El Zen Fueron los japoneses Pero esto viene Del budismo De la China Que entra Porque el budismo Prácticamente entra Al principio De la era cristiana Y se traduce Desde el norte Hasta el suroeste De China Y pasa después Por Tailandia Sigmi Birmania Y Sri Lanka Y regresa a la India Y en todo este proceso Este budismo Shandong Que es un budismo chino Es decir Hoy por hoy Se conoce en el mundo Como Zen Y eso pasa Entonces ellos fueron Ellos empezaron antes O sea a la China Le toca hacer un trabajo No es fácil Y lo está haciendo Le está yendo bien Pero todavía No pueden sustantivar Algunas Algunas de estas nociones Como la que usted decía Es una palabra Yosa Se pronuncia mucho mejor A nosotros Como hispanoparlantes Nos sale mejor decir Yo a mi me encanta Otros dicen De los dumplings En inglés En inglés ¿No? Sí Pero ¿Quién puede decir? Ese sonido En español Ni existe Eso es lo que pasa Yo creo que por ahí La cosa Sin dejar de ser serio Porque no es Mi área de investigación Pero Sí creo que están haciendo Y se están esforzando Bueno Todo el arte Coreano Todo esto está entrando Con mucha fuerza ¿No? ¿Y por qué? Porque está mucho antes Que los chinos Los chinos se abrieron Prácticamente A principios de la década Del 80 Sí Muchas gracias ¿Otra pregunta por favor? ¿Podemos usar el micrófono? Gracias Complementando un poquito Creo yo que Latinoamérica Tuvo muchos periodos De inmigración Por la parte china Mucha gente llegó Del área sur de China Lo que es la provincia De Cantón Y por eso En Latinoamérica Se habla mucho Cantones Entonces No conocemos Quizá el Chavotsu Pero sí Muchas regiones Están acostumbrados A escuchar el guantum El guantum La sopa de guantum La sopa de guantum La sopa de guantum Aquí guantum Chifa le gana A todo el mundo Chifa sí gana Chifa Entonces Nos llegó Quizá De otra manera Mucho antes ¿No? Tú vas a un restaurante En México Y puedes pedir Chopsway Ah sí ¿No? El Chopswiss El Chopswiss ¿No? Entonces Quizá En la actualidad En el mundo moderno Nos llegan Un poquito De cosas diferentes Pero sin darnos cuenta Ya teníamos parte cultural China desde hace Doscientos años Al menos De la región De México Y toda Latinoamérica ¿No? Efectivamente Creo que esa es la experiencia Latinoamericana Pero por ejemplo Tal vez la europea Creo que usted es español En Europa Llegó el ukiyoe ¿No? De los japoneses Muchísimo antes Entonces tal vez Un referente Al oriente Empezó Precisamente Por la apertura De otros países Con la restauración Mei En fin Empezó antes Que la apertura china Que es mucho más reciente ¿No? Entonces es un proceso Pero que efectivamente Como dice José China se lo toma en serio Entonces tenemos que esperar Y ver ¿No? Y precisamente Parte de este acercamiento Es la razón De nuestras instituciones ¿No? El acercar la cultura china Y unir puentes ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Excelente exposición La tuya José Nos ha dado una clase Realmente a todos Cómo poder hablar En idioma Y bueno Yo tenía una pregunta En general Para Bueno Nosotros como hispanos En ese caso Que abarca también Perú Si Tú quieres Por ejemplo Estudiar O trabajar O irte ya Pues a un país En el Mio Oriente ¿No? Por ejemplo China ¿Qué debes Tomar en prioridad? ¿La escritura? Que es un poquito Tienes que tener mucha paciencia Para aprenderla O En la forma El idioma Muy buena pregunta Bueno Para mí La escritura Es lo más difícil A partir de mi experiencia Aunque Todas mis tesis Tuve que hacer De licenciatura Maestría Doctorado Todo en chino ¿No? Y la última Con 120.000 caracteres Una locura Es decir Es difícil escribir Sobre todo al chino Del español al chino Claro Uno comienza primero Por la Uno se quiere comunicar Entonces ¿Qué hacía yo? A mí lo que me interesa Es comunicarme con los chinos No me interesa tanto Ahora los caracteres Los palitos chinos Así decía yo Cuando llegué con 25 años Así Entonces ¿Qué hacía? Le veía el chino ¿No? Y le trataba de imitar Como un niño Le trataba de imitar Yo no me he dado cuenta En ese momento Pero después yo dije Chuta Me paraba así Digo Es decir Lo miraba Y trataba de imitar Y de imitar Y de imitar Y después empecé La parte de comprensión auditiva A escuchar En aquel entonces Estaban las Walkman Estas Los cassettes Y yo me ponía Y no entendía nada Pero andaba todo el tiempo Escuchando eso Y repitiendo como un loco Para sensibilizarme Lingüísticamente también Es decir Lo primero que uno quiere Es comunicarse Después entender Escuchar y entender Por ejemplo La radio La televisión Aprendí No entendía nada Y esto fue lo que hice yo Fueron los métodos Que yo utilicé Bueno No puedo decir Que sea un método En todo el sentido de la palabra Pero me ayudó muchísimo Y después los caracteres Los caracteres planas Y planas Y planas Y planas Quiero escribir Quiero escribir Porque además Estoy estudiando en una universidad La lengua Durante cuatro años Y al final Como le decía Tengo que hacer Hacer una tesis de grado Presentarla Defenderla Y lo tengo que hacer Todo en chino Y en mi tiempo No se podía escribir Ni en computadora Le enseñaba a la Isa Mi tesis de licenciatura Era todo a mano Y ya tenía Alrededor de unos Eran cuatro mil Cinco mil caracteres Y ya tenía Mi título De licenciado En la mano Pero me puse A escribir Sobre el compuso Y me compliqué Fueron más de diez mil caracteres Y ahí me compliqué Mi tutor sí me dijo Estás loco Pero bueno Intentado Y lo intenté Y al final Me fue bien Pero cada vez que me corregía Me parecía un arbolito De navidad Así mi Mi borrador Era borra Y va de nuevo Borra y va de nuevo Y yo creo que así Con todos estos ejercicios Otras cosas Que ni les cuento Aprendí un poco Ya a escribir Y después No a comprender Esa comprensión de textos Y todo Estuve en clases También De prensa La prensa El diario chino Es complicadísimo Uno creía Con unos mil caracteres Ya podía leer el diario chino No entendía nada Había los caracteres Así aislados Entendía uno que otro Pero el significado Como tal La idea general Nunca lo entendía Sí, yo creo Primero comunicarse Salir Comunicarse Salir Salir Yo terminaba la clase Y me iba a hablar Con un señor Que vendía sandía Entonces Hace poco Me hicieron una entrevista Que la Isa tradujo Yo también Yo revisé Me mató la Isa Fue una entrevista Mera complicada Porque hay lenguaje implícito Hay que traducir Porque hay mucho también De filosofía Y me sentaba Con el de la sandía A conversar Entonces yo decía Bueno, coño Con lo que sea de chino Ya puedo conversar Con él Salía Comenzar con él Empezaba A decirme frases Del confucianismo Del taoísmo Y yo me perdía ¿Y eso qué cosa es? No sé Menos mal que tenía La paciencia De apuntarme El hombre inteligente Parece tonto Es decir Parece que hice Alguna tontería Me está diciendo Cállate Pero ese contacto De salir Y de estar en contacto Con los chinos Me ayudó muchísimo Y así, ¿no? El tesoro de la confusión ¿Y eso quién dijo? ¿Y quién es ese? Ahora sí puedo decirlo Pero antes no No sabía cómo decirlo Vamos a ver un viaje Que sin historia Que te cuente Sale, conoce la China Conoce el mundo Eso dijo ¿Quién? ¿Quién es? Terrible Entonces andaba Con una libretica Con un cuaderno Y lo tenía lleno de garabato Después cuando llegaba Y empezaba a buscar No entendía los caracteres Casi nunca lo encontraba Y tenía que regresar Al señor que vendía sandías Un hombre muy culto Él fue el que me motivó A que yo aprendiera También no solamente la lengua O sea, tiene que aprender La cultura china Porque ya me comunicaba Con él un poquito Ahí un chino machetero Vaya, yo sabía que Ese era un chino terrible Pero la cosa Es que me comunicaba El tipo me decía Los chinos son súper En eso los chinos son súper chévere Para estudiar una lengua Tienes que tener la cara dura Gruesa No tengas pena Aunque te equivoques Nosotros te vamos a corregir Entonces primero La lengua Y para eso Estudia Si hay que estudiar Esto de la gramática Y todo esto Es importante Pero si usted quiere comunicar No te detenga mucho En eso Aprende lo que te dan Ya lo aprendí Sujeto, predicado, verbo Y salgo a la calle Pero cuando tú hablas En el caso de la palabra Si usted habla Yo no lo考í Si usted 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 no lo考í Es que si usted no lo考í Si usted no lo考í En el caso de la gramática Dejece Si, si La estructura Pero la cosa es comunicar Es que primero Comunicación Salga Lo que aprenda Salga a la calle Si se encuentra vendiendo Uno de San Diego Ojalá Que le pasa lo que le pasó a José Gracias Última pregunta Chang Hao Hola Aiza Traducción internacional Contemplaria Hay dos maneras De traducción Según Eugene Netta Interesan Traducción de domesticación Y Lorenz Y Lorenz Italiano Tiene Foreign 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ok Foreign Español Foreign Foreign Translation Y según su experiencia Y su traducción Para Hispano Hablantes ¿Qué manera Es más popular ¿Qué manera Es más Usado En Por el mundo De hispanohablantes Domesticación O Extranjerización Ajá Premalización Ok Buena pregunta Si nosotros Vemos las traducciones Que hay disponibles Yo creo que Se hay un poco De las dos Hay traductores Que por ejemplo Tratan de preservar Como la mayor cantidad De términos culturales Ponen piñín Ponen un montón De notas Por ejemplo Blas Piñero Martínez Es así Tienes que se yo Doscientas notas Al pie del libro Entonces Trata de preservar Mucho eso Y hay otros Traductores Que en cambio Favorecen como Más domesticación Para que la lectura Sea como más natural Más fácil al lector Yo personalmente Creo que En esta etapa Como decía Estamos en una etapa Todavía bastante temprana De De conocer La literatura Contemporánea China En el mundo Hispanohablante Entonces Por eso Yo Para esta etapa Diría que Es mejor La domesticación Porque es una manera Más fácil De introducir al lector Y ya después Con los años Cuando esta literatura Se vaya volviendo Más común Ya podemos Empezar a poner Más Pinyin A poner más términos Porque Ya no va a ser Tan raro Tan desconocido Ahorita Si es que Yo veo algo Escrito como Tsun Y yo no sé Pinyin Voy a leer Kung Y no sé qué es Entonces Yo creo que Para esta etapa Para esta etapa Está Un poco Más hacia La domesticación Creo yo Y ya cuando La literatura Contemporánea China Se haya vuelto Más popular Más común Ahí sí podemos Empezar a introducir Más y más Y más De la pintura China Muchas gracias Muchas gracias A nuestros ponentes Presenciales Y virtuales Con esto Damos por concluida Nuestra última mesa Y a continuación Pasamos al cierre Del congreso En donde Roberto Lafontaine Y yo comentaremos Las mesas Que hemos Presenciado En estos dos días De trabajo Gracias a nuestros ponentes Gracias Gracias